Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Servidores de la Nueva Era. Agradecido infinitamente con el Universo por poder existir un día más y poder compartir humildemente el amor de mi corazón para la multiplicación del bien en todo lo existente y para que el despertar en conciencia, en espíritu y en manifestación sea un hecho consumado allí en donde estés. Mucha gente a veces en estos tiempos se encuentra mal porque no es reconocida en su lugar de trabajo o en el ámbito en donde se manifiesta. Ahora, siempre comparto con todo el mundo que el hecho mismo de esperar algo ya nos pone en una posición de sufrimiento. La simple expectativa, por más que sea algo normal, no deja de condicionarnos y de perjudicarnos. ¿Por qué? Porque el otro no es igual a nosotros y no tiene ni el deber de serlo ni la obligación. Cada uno es como es y nuestro deber, como seres de luz y amor, es justamente ser auténticos y manifestar el amor infinito que existe en nuestro interior. Lo que hagan otros escapa a nuestra responsabilidad y no corresponde o no nos corresponde ni juzgar a nadie ni intentar reformar o convencer a nadie. Creo que la libertad es, junto al amor, el mayor valor que cualquier ser humano puede manifestar, experimentar y disfrutar. A veces corremos detrás de lo superfluo o detrás de aquellas cosas que creemos que nos pueden aportar felicidad para después darnos cuenta de que son simples ilusiones que nos mantienen en un estado de desconcierto y justamente ese desconcierto encuentra su fundamento en la expectativa. Por eso la importancia de darlo todo sin esperar nada a cambio. Lo que somos nadie lo puede modificar excepto que nosotros nos permitamos cambiar lo cual sería un grave error que atentaría contra nosotros. O sea, la iniquidad, el egoísmo, la maldad del otro, el desdén simplemente son manifestaciones de su propia ignorancia y no de la nuestra. Ahora, si nosotros, por algo que otro nos hace por una muestra de desdén, de egoísmo, de maldad elegimos cambiar o retrucar, como se dice aquí o contestar o devolver el favor con la misma actitud entonces ya pasamos a perjudicarnos nosotros mismos. volviendo al tema del reconocimiento nosotros no necesitamos ser reconocidos por nadie y creo que ahí está lo más importante el fundamento más importante para ser feliz justamente si queremos ser felices debemos trabajar en nosotros mismos en desapegarnos de aquellas cosas erróneas erróneas e ilusorias que nos han puesto en la cabeza un montón de personas o el mismo entorno y que nos ha condicionado porque nos han hecho creer cosas que no eran la verdad existe en cada uno y la verdad trasciende todo credo, toda religión toda creencia, todo dogma, toda filosofía la verdad está en nosotros porque somos todos hijos de un mismo creador ahora, el hecho de creer o no en una verdad no significa que esa verdad sea o no sea la verdad es independientemente de que creamos en ella o no en lo que respecta a mi experiencia de vida yo siempre digo que asumir los propios errores trabajar en uno mismo manifestar humildad y no creerse más que nadie ayuda mucho a trascender los momentos de adversidad y los momentos de dificultad en esto de que hablaba hace un instante de romper con las ilusiones que a veces nos mantienen distraídos del verdadero objetivo que es ser felices está el hecho mismo no solamente del reconocimiento como empecé la conversación esta en directo del buscar el reconocimiento ajeno sino también el hecho mismo de buscar permanentemente no hay nada que buscar o sea, lo que se manifiesta a nuestro alrededor es lo mejor que puede sucedernos en este presente para mostrarnos cuál es el camino a seguir cuáles son aquellas cosas que cuando hablo de cosas hablo de cosas de situaciones de personas que debemos dejar a un lado nuestro tiempo de vida como nuestra energía de vida se nos presta justamente para ser felices y para poder aprender a amar incondicionalmente cuando hablaba de la experiencia personal bueno creo que el desdén la burla bueno han sido una constante durante muchos años o sea sin embargo siempre digo que agradezco a aquellas personas que que no han creído en mí que se han burlado de mí que me han tratado a veces con desprecio porque me han ayudado a corregir mis errores a encontrarme con mi humildad a encontrarme a mí mismo y a seguir adelante y siempre digo si no hubiese sido por la perseverancia y el amor y el desinterés o sea el no esperar nada a cambio no estaría aquí ahora conversando contigo que estás del otro lado la gratitud es fundamental y la gratitud no significa condescendencia o la hipocresía no hablo de la gratitud condescendiente o la gratitud egoísta o falsa hablo de la gratitud de corazón todos los que nos rodean nos dan la oportunidad de aprender de ellos aquellas cosas que podemos emular y aquellas cosas que jamás debemos repetir y también nos da la oportunidad de nosotros compartir con el otro y brindarles una enseñanza de manifestarnos entonces lo que somos habla tan fuerte que no le deja escuchar a los demás lo que le decimos y así como las palabras se las lleva el viento los hechos que manifestamos a través de nuestras acciones de amor hacia el prójimo hacia el entorno quedan para siempre no solamente en el corazón en la memoria y en la mente de aquellos que son beneficiados con ese amor que compartimos sino en nuestra memoria y en nuestro corazón ese bien que nosotros le brindamos a los demás es lo que nos hace sentir vivos y lo que en definitiva también nos ayuda a trascender e ir más allá de nuestro propio dolor y de las circunstancias que nos aquejan o que nos molestan todos estamos pasando por momentos difíciles todos estamos aprendiendo y el mismo hecho de que vivimos en un mismo planeta aunque no vivamos geográficamente en el mismo lugar en el mismo país o en el mismo sector del planeta hay algo que se manifiesta en todo el planeta que es el sufrimiento que muchos están pasando y si a nosotros si nosotros tenemos la bendición de tener una vida con un mayor bienestar o con menos dificultades creo que eso nos pone en una posición de un deber a un mayor deber con respecto a quién respecto a nuestro entorno respecto a nuestros semejantes fundamentalmente aquellos que están sufriendo no es necesario hacer grandes obras o grandes epopeyas para servir se puede servir de millones de formas y misiones hay muchas misión de ser padre misión de ser hermano de ser amigo y más allá de los calificativos o de las etiquetas si uno es bueno malo mejor peor creo que el mismo hecho de ser y el mismo hecho como dije al principio de no esperar nada nos pone en una posición de libertad y en esa libertad vamos manifestando nuestro estado de conciencia lo que fuimos en un pasado no nos condiciona a lo que somos en el presente los errores no nos condenan ni tampoco nos definen como personas todos somos seres de luz y amor más allá de que lo reconozcamos o no más allá de la capacidad que cada uno tenga de dar de compartir y de practicar el bien digo cada circunstancia de vida sea en el trabajo sea en tu casa sea con tus amigos o sea con un desconocido te da la oportunidad de ser vos mismo y que sos vos mismo bueno en un principio yo elijo ver al otro como que es es amor manifestado elijo ver el bien en el otro porque para pensar bien y para pensar mal se necesita la misma energía es lo mismo que para practicar el bien y practicar el mal el bien el mal la verdad la mentira son manifestaciones de la energía uno uno es energía y la energía la manifiesta a través de lo que piensa a través de lo que siente a través de lo que habla y fundamentalmente a través de lo que hace por eso decía que lo que somos habla tan fuerte que no le deja escuchar a los demás lo que le decimos es lo mismo que lo que hacemos lo que hacemos el ejemplo que le brindamos a los demás es irrevocable es tan fuerte que tapa o o o está por sobre cualquier palabra que nosotros podamos decir entonces junto al trabajo interno que nosotros podemos realizar estar a diario y la oportunidad que tenemos de dar amor y de brindarnos de brindar lo más puro que hay en nosotros también está el trabajo que podemos realizar en desapegarnos como dije hace unos minutos de aquellas personas o situaciones que no nos aportan absolutamente nada o personas que no comparten nuestros propios valores y que captan nuestra atención de alguna forma nos quitan energía y no solamente no los podemos ayudar sino que tampoco ellos nos ayudan a crecer en cuanto a lo que decía de lo que muchas personas sufren el tema del reconocimiento bueno el que ama divinamente no espera nada a cambio en esta experiencia humana es el reconocimiento del otro también a veces es un incentivo para poder a veces continuar hacia adelante y trascender la adversidad pero no tiene que ser la búsqueda personal ¿no? el reconocimiento del otro porque eso como dije anteriormente nos condiciona y nos quita libertad si no te reconocen en el trabajo no te preocupes uno tiene yo siempre digo que a veces las personas argumentan ¿sí? o piden un aumento o lo que sea porque dicen que hacen bien su trabajo hacer bien el trabajo que nos corresponde es un deber y es propio de aquellas personas responsables que tienen principios o sea eso por un por un lado por el otro en un mundo donde hay tanto desequilibrio o tanta iniquidad ya el hecho de esperar es un error pero esperar cualquier cosa hablamos ahora del reconocimiento y que te reconozcan o no no te tiene por qué condicionar en tu forma de realizar el trabajo uno hace lo mejor que puede pero fundamentalmente más allá de la técnica o la perfección con la cual uno realice una tarea lo que tiene que existir siempre es el amor cuando vos haces las cosas con amor sea un trabajo una tarea algo por el otro siempre va a salir no solamente va a ser auténtico sino va a salir perfecto más allá de que la técnica se manifieste o no entonces además hacer todo por amor y con amor nos libera nos libera de algo que es a veces muy molesto que es el tema del arrepentimiento uno se puede equivocar pero si hace las cosas con amor y con buena intención con la intención de hacer el bien jamás se va a arrepentir iniquidad existe en todos lados en el ámbito laboral sí existen a veces personas por ahí que no se comportan ni con altura moral ni con principios pero vuelvo a repetir lo que hace el otro no tiene por qué modificarte si el otro elige la iniquidad elige perjudicar al semejante es problema del otro no es tu problema y muchas veces somos nosotros los damnificados o los perjudicados siempre tenemos el que hace el bien y el que se mantiene inmutable ante la iniquidad ajena es decir el que es capaz de perseverar en su honestidad a pesar de la iniquidad ajena no es que es un tonto a veces los demás nos toman como tontos eso no significa que lo seamos a veces tontos son los otros que nos subestiman o que creen que se pueden abusar de nosotros sin consecuencias pero nosotros lo que tenemos que dar es siempre el ejemplo el ejemplo de lo correcto el ejemplo de lo divinamente correcto y lo divinamente correcto siempre se fundamenta en el amar así que bueno fundamentalmente esto era lo que le quería transmitir y esto viene esta conversación y esta transmisión tiene el objetivo de despertar la conciencia de aquellos que están por ahí sufriendo y sufriendo que cosa sufriendo como dije hace un instante la iniquidad o la maldad de otros o el egoísmo de otros si estamos en un lugar sea de trabajo sea un ámbito familiar sea amistades lo que sea en el lugar donde estamos tenemos un propósito que es amar y servir y atender las necesidades del que sufre y también iluminar y aprender aprender del otro lo que podemos mejorar y aquello que no debemos imitar como dije hace unos minutos atrás y también de compartir y dar lo mejor de nosotros después el resultado del resultado se ocupa el creador y el universo nada es casual todos vivimos en un universo causal y siempre digo la siembra es opcional y la cosecha obligatoria así que no te preocupes si hoy no tenés o no obtenés de tu entorno aquello que mereces pero fundamentalmente lo que sí mereces y eso sí depende de vos es estar en paz estar en paz con vos mismo y no hay mayor paz que aquella que viene de saber de tener la seguridad de que uno no ha dañado jamás a nadie ni en pensamiento ni en sentimiento ni en palabra ni acción si eso otros lo llaman estupidez si eso es objeto de burla de otros si eso es un fundamento para que otros te crean tonto porque te ven manso y humilde de corazón bueno es su pobreza de espíritu no es la tuya y no tenés por qué hacer tuyo lo que no te corresponde y te lo digo con fundamento porque sé de lo que estoy hablando porque lo vivo a diario entonces uno tiene que respetar al otro tal cual es y la mejor a veces la mejor defensa es no justamente no defenderse y que nuestra mayor defensa es lo que somos ser buenas personas ser amorosos ser honestos ser francos ser verdaderos ser auténticos y cuando uno no espera nada del otro eso se hace más fácil porque lo que sos ya lo sos desde que naciste entonces que nada ni nadie te condicione ni la opinión del otro ni la expectativa del otro ni la creencia del otro lo que el otro cree de vos no es la verdad ni es la realidad el otro te ve a vos de alguna forma como se ve a sí mismo y a veces los otros proyectan sobre vos o intentan proyectar sobre vos su frustración su ignorancia su dolor su sufrimiento lo que uno tiene que hacer desde uno es ayudar a los que uno puede ayudar porque uno no es salvador de nadie cada uno de alguna forma se salva por el trabajo que hace cotidianamente pero nadie ni es sabelotodo ni superman ni salvador de nadie todos somos simples seres humanos que estamos aprendiendo el uno del otro y que hemos venido a no solamente aprender a amar y a servir sino a tratar de construir el bien con el otro entonces sin el otro no somos nada tampoco porque de alguna forma por algo existimos en sociedad y por algo estamos compartiendo tiempo y energía con otras personas ya sea como te dije en el trabajo o en la familia creo que uno también tiene que ser siempre agradecido agradecer lo que uno tiene y agradecer con quien uno está y y bendecir el bien en el otro porque el otro independientemente de lo que manifiesta es un ser humano y un ser que se merece lo mejor entonces bueno simplemente era eso los amo mucho les agradezco que me hayan dado la posibilidad de compartir estas palabras y todo lo que transmito en los videos en cada uno de los videos lo hago humildemente y con todo mi amor es lo mejor que me sale ojalá les sea de utilidad para su espíritu para su alma y que si alguna de las cosas que les comparto les sirve en su diario vivir para estar mejor o para ustedes conseguir bienestar y paz con los seres que aman bueno creo que entonces ha sido una tarea constructiva y bueno simplemente lo hago porque amo a todo el mundo amo a la humanidad amo a la vida y amo a Dios por sobre todas las cosas independientemente que no voy a ninguna iglesia y no pertenezco a ninguna religión yo creo que la única religión es el amor y el amor es el que nos unifica a todos bajo un mismo techo cuando hay amor hay entendimiento cuando hay amor hay tolerancia hay paciencia y cuando hay amor se puede con el amor se puede todo se puede perdonar todo se puede remediar y las personas se pueden entender cuando comprendemos que no somos más que el otro y el otro tampoco es más que nosotros que todos somos diferentes y que todos tenemos algo para dar al otro y que todos nos necesitamos cuando realmente comprendemos eso es cuando comenzamos a avanzar y cuando de a poco se nos va despejando la mente de estupideces y de todas esas cosas que nos mantienen atados a circunstancias que no nos ayudan en nada ¿cuáles son las circunstancias? las vuelvo a repetir la culpa la preocupación la competencia la envidia dejemos de perder tiempo en fijarnos lo que hace el otro lo que el otro tiene lo que el otro no tiene la justicia la injusticia en un mundo vuelvo a repetir donde la iniquidad es una constante es difícil ser feliz nadie dijo que la tarea sea fácil pero nosotros si nos ponemos en papel de justicieros la vamos a pasar peor ¿peor en qué sentido? que vamos a alejarnos de la paz interior y nos vamos a y vamos a estar perdiendo tiempo y energía en querer solucionar algo que no depende de nosotros creo que la mayor justicia que uno puede impartir es el de amar a los demás y amarse a sí mismo y amarse a sí mismo también es cuidarse a uno mismo entonces uno tiene que empezar a cuidar su energía y a prestar atención a quien le brindamos nuestra atención nuestro tiempo nuestra dedicación entonces todos son dignos de nuestro amor todos se merecen nuestro amor o mejor dicho en un principio todos merecen ser amados después que ese amor permanezca sobre una persona bueno eso va a depender del merecimiento o de que la otra persona quiera recibir nuestro amor nuestra atención y nuestro servicio entonces si alguien no nos valora entonces no tenemos por qué continuar brindando nuestro amor y nuestro tiempo porque ese tiempo y ese amor que le brindamos a aquel que no le interesa que no lo necesita es el que le estamos restando a aquel que sí lo necesita y que por ahí no apareció en nuestra vida porque el universo está esperando que nosotros utilicemos el discernimiento y aprendamos a dar también uno puede tener la mejor intención y querer siempre dar amor a los demás pero uno tiene que también lograr el discernimiento y aprender a quién le da cuándo cuánto y cómo así que bueno espero que tengan un lindo día que terminen bien la jornada los amo mucho y estoy siempre para servirles hasta pronto